Licenciada Coloma, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hasta ahora en la mañana. Alberto Franco la saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Bienvenida. Muchas gracias, licenciado Franco. Es un honor para mí conversar con ustedes y sobre todo saludar a mi querida ciudad de Guayaquil. Muchas gracias. Quito tradicionalmente ha sido ejemplo de presentación de ciudad. ¿Qué pasó? De repente bajó. Así es, así es. Yo he dicho varias veces ahora en esta época en la que hablo mucho de la ciudad que Quito ha desandado caminos. Quito fue pionera en el manejo de su patrimonio cuando teníamos 80 millones de dólares para invertir cada año a través del Fondo de Salvamento creado después de un terremoto. Quito fue pionera cuando creó el sistema Trolebus como una forma de tener un carril exclusivo en la ciudad. Luego ese mismo técnico que creó esto fue a Guayaquil. Le dimos asesoría a Bogotá en su momento. Quito fue pionero cuando creó el primer centro de atención a la mujer, la Casa Tres Manuelas, para abordar el tema de violencia de género y así en muchos aspectos. Yo creo que en la medida en que la ciudad se va creciendo, se complejiza, evidentemente tiene y recibe un fenómeno migratorio que también afecta su dinámica social y económica, se achica el Estado y se pierden fuentes de empleo, etc. El municipio a la par no logra responder a esa dinámica nueva que exige la ciudad y se va convirtiendo cada vez más, sobre todo desde el Consejo, en un ente que polemiza, en un ente que trata de parecerse a la Asamblea probablemente, que quiere tener sus posiciones políticas definidas o que quiere dejar de apoyar un proyecto de ciudad porque políticamente es más rentable o puede ser más rentable oponerse a quien está liderando. Más allá de, yo diría, incapacidad de abordar temas de la ciudad complejos y lo que nos acaba de pasar cuando tuvimos que destituir a un alcalde, alguien que llega con objetivos alejados del servicio público, probo, competente y que piense solamente en la ciudad. Dado de que usted tiene un panorama bastante claro y que usted representa al movimiento, creo, en esta ley política por la alcaldía de la ciudad de Quito y que existen voces que están polarizando las candidaturas entre Andrés Páez y Yunda, ¿qué opciones usted ve en captar usted la alcaldía de Quito? Bueno, las encuestas son diversas, en todas estoy yo entre esas cuatro o tres nombres que tienen posibilidades, sin duda soy la única mujer que tiene posibilidades. Creo que también hay estrategias de algunos candidatos que a través de encuestadoras se posicionan en determinado lugar como para decir, soy la opción. Bueno, no coincido con esa lectura que usted ha mencionado porque las cifras que yo tengo no son esas. Es importante destacar que si una cifra contundente existe es la que el 79% de quiteños quisiera que una alcaldesa asuma la alcaldía. Es decir, es hora ya de una mujer, en este caso de una mujer que conoce la ciudad y que le ha dado su vida a la ciudad. Pero en todo caso, más allá de eso, yo creo que todavía es temprano, el porcentaje de indecisos es alto. Estamos en el top of mind, en la mente de los electores. La elección todavía no está presente, cada uno está haciendo su trabajo. Yo, dentro de lo que la ley me permite, es decir, no hago campaña anticipada y no hago lo que la ley dice que no haga. Así actúo siempre. Otros transgreden la ley. Me parece que es importante que de cara a la elección las tendencias se vayan, ojalá, unificando para poder vencer al populismo, para poder vencer a las mafias que ya estuvieron en el municipio y ya nos demostraron lo que no pueden hacer y lo que sí pueden hacer. Y creo que eso no es bueno para la ciudad. En todo caso, mi rol como candidata es apuntar al triunfo y hacer lo que debo hacer para eso. Y esto es caminar la ciudad, escuchar la ciudad, proponerle soluciones a Quito, más allá del debate político nacional, para lo cual son buenos algunos candidatos que vienen de esa arena política, ¿no es cierto?, del eje nacional, de la asilea, de las presidenciales. Yo soy una sencilla persona que trabaja por la ciudad y que quiere trabajar por Quito y nada más. No soy candidata de Quito, creo que es uno de los cuatro movimientos que está en la alianza. Va por ti, por respeto a todos. Obviamente debo hacer esta aclaración. Somos la alianza, va por ti. Creo, avanza, reto, construye. Perfecta la aclaración. Luz Helena, brevemente por cuestiones de tiempo, aunque vamos a volver con usted para varias entrevistas en el proceso, para conocer y empezando por este momento, ¿cuáles son sus principales planteamientos para la ciudad de Quito? En tres ejes tenemos 120 propuestas. Esos tres ejes son movilidad, seguridad, por supuesto, y vanguardia. Pero quisiera resumir más claramente, Quito tiene que volver a ser una ciudad pioner, una ciudad que sea la puerta de entrada a este Ecuador megadiverso, que potencie su cultura, su patrimonio, sus posibilidades turísticas, como ya lo hizo alguna vez cuando yo estuve gerenciando la empresa de turismo, tuvimos otro momento en la ciudad. Por supuesto, hay que abordar el tema de seguridad con extrema urgencia. Para eso hay que coordinar con el gobierno central, con la Policía Nacional, con la inteligencia policial, pero también tenemos que ser eficientes en la ejecución de nuestra tasa de seguridad, esos 11 millones de dólares que tiene la ciudad cada año, alarmas comunitarias, comités de barriales de seguridad, el Consejo de Seguridad de la ciudad, las cámaras. O sea, hay mucho por hacer ahí, y no, cuando digo cámaras, no pienso como ya vivimos en qué negociado puede hacer alguien comprando cámaras. No, pienso en cámaras que le sirvan a la ciudad para seguridad. Es decir, pienso en la solución del problema, no pienso en los atajos inapropiados para simplemente hacer alguna compra. Eso ya lo vivió la ciudad y eso no puede volver. En el ámbito de seguridad, la violencia de género es un problema muy preocupante en Quito, tiene índices que no son tolerables, y ahí hay también ejes de acción en el plan. Patrullajes nocturnos, la policía metropolitana, que tiene 3.500 agentes, tiene que estar más cerca de la ciudadanía. Los UPCs, las unidades policiales comunitarias, tienen que estar equipadas y tienen que estar funcionando. Ese es nuestro segundo eje importante. Y el eje de movilidad, por supuesto, con la inauguración del metro en este diciembre, la inmensa inversión que ha hecho la ciudad en esta obra, en este sistema ferroviario, podremos tener la oportunidad de que miles de personas, 400.000 diarias se muevan en el eje norte-sur con calidad, con seguridad, con dignidad, y eso va a ir cambiando la dinámica de movilidad de la ciudad. Estamos obligados a reorganizar rutas y frecuencias en superficie, estamos obligados a integrar el sistema de cobro de pasajes, estamos frente a varios retos todavía, pero hay que ir haciéndolo con la decisión política y la decisión administrativa. Pero el primer paso es que el metro funcione y eso va a ocurrir en diciembre. Me parece muy bien. Felicitaciones por Quito y felicitaciones por usted por tener la película tan clara, como se dice por acá. Gracias, Luz Helena, por habernos acompañado y a lo largo de la campaña estaremos con usted para seguir desarrollando estos ejes de planteamiento. Será un honor para mí. Muchísimas gracias también. Buen día. Que tenga un lindo día. Estuvo con nosotros la licenciada Luz Helena Coloma, candidata a la alcaldía de Quito, por una alianza que encabeza el partido Creo.